La directora de deportes en el municipio, Carla Roque Alonso, habló de cómo se han aplicado las medidas de sanidad dentro de las unidades deportivas. De igual forma, manifestó cuál es el proceso de registro para el acceso a las instalaciones, esto debido al aforo que se debe mantener con el semáforo epidemiológico amarillo, y señaló que ya cuentan con todos los certificados necesarios para garantizar a los deportistas su seguridad. Se están incorporando muchos que no creían que se estaba abriendo la unidad, pero cuando ya los que están viniendo la gente, los usuarios, están viendo ya la entrada, que hay filtro, que hay seguridad y todo, pues ya se están empezando a registrar más usuarios de pista que tenemos ahorita. Se tiene que venir a hacer un registro aquí en las oficinas, tenemos de lunes a jueves, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, para que ustedes vengan a registrarse, solo con una copia de la credencial oficial, y pues la gente que hoy llegó desde las 7 de la mañana, pues sale contenta viendo los protocolos, la seguridad que hay, pues el ambiente, yo creo que mucha gente que está en su casa o que está regresando a usar las instalaciones, pues se siente contenta de estar otra vez aquí, ¿no? Sobre todo en la pista, pues se sienten relajados, se sienten, pues cuidados, porque hay mucha atención en que este es el acceso, la salida, las señaléticas y todo, ¿no? La gente, hay los lineamientos, tiene que guardar su sana distancia, usar el cubrebocas cuando no se esté haciendo la actividad deportiva, traer su kit personal, el kit personal es que cada quien traiga su bote de agua, su toalla, su gel y su cubrebocas, ¿no? Y si puedes tener otro cubrebocas extra, pues mejor para el usuario, ¿no? Y pues al entrar a las instalaciones, es en el nuevo reglamento que nosotros estamos manejando, que nos pide COJUDEC y COFEPRIS, pues es que a la entrada nos hacen un chequeo que cada vez que entremos como usuarios a participar en la pista, tenis o alguna instalación que tengamos, se tiene que hacer un control de salud, son preguntas que si tienes tos, si tienes algún problema en la piel, dolor de cuerpo, cansancio, los síntomas comunes que tenemos del COVID, ¿no? Para Canal 10 informó Iván Maldonado.